Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás ordenar las letras en una palabra. Espero que te guste. Asociar. Claro. Feliz. Navidad. 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 Limpiar. Peinado. Hablar. Bloque. Suponer. Borde. Mendigar. Chatarra. Borde. Borde. Coreano. Católico. Mayonesa. Sitio. Mejorar. Mejorar. Ocasión. Adelante. Ciclovía. Pulgada. 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 Ortizado. Cicleto. Cerabe. bear. Plátano. Diamante. Motivar. Próspero. Tensión. Filtro. Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.